Date cuenta como al fin llegó el momento que pensabas tú que nunca iba a llegar en el que se va alejando el sufrimiento y de ahora en adelante a mejora y aunque es duro soportar tu tratamiento tú siempre me has demostrado ser la paz y en temblor sin complejo va luciendo tu pañuelo que es maldito sustituto de tu pelo pero es muestra de tu fuerza y voluntad y aunque haya invitaciones que sean buenas tu pañuelo es tu melena y si no la mueve el viento que nada le perjudica a tu belleza natural pues decidiste luchar aunque fuera el comentario de la gente cuando iba por los mandados aunque hubiese quien volviera a la mirada sorprendida y asustada cuando pasaba a tu lado aunque a veces te sentía que hacer pena tu pañuelo por melena y más ganas de pelear pues decidiste luchar sin perder la sonrisa y sabiendo que algún día te volverás a peinar una cola de tu pelo con el pañuelo que solo tu sal se lleva ¡Viva!